Ahí está saliendo Salen, empezaron con esto ¡Pum! ¡Es de todo! ¡Yeah! Es Guayacán ver estos males salir de... de cada esquina disfrutando, cada momento Guayaquil presente Rachel Rezado Rezado Tim Antum Representando al Ecuador Ciencias de seguridad Muy bien Gente que va a seguir en el barco nacional Salud de Guayaquil Salud de Guayaquil Fernando Quiñones ¡Vamos! 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 Ahora vamos a comer Malachi He pecs Polaris They call him my son Malachi He's named Malachi He's in Ecuador Saratoga, New York He's not from Saratoga, New York But we're gonna deal with all that About the Witches of My Son Debut fight I'm predicting a knockout Mopped this man up Going about our business We're professional now This is pro debut So future This is Malachi My son Pro debut boxing fight Here you come See his logo He's a ghost, huh? He's a ghost, huh? He's a fan base He looks good and warm too He looks warm Nice and loose It's so future exclusive, man My son Debut He's in Ecuador Doing this Fightin' a grown ass man De la casa Malachi Malachi Oricua Puerto Vigeno I'm 47 I love him Let's go for his Menace boxing Malachi got this They already know it They already saying he got it They call it a Malachi My son My son My son My son His is Malachi Let's put this guy out I told him to put him out I don't want no decision Vamos a tocar aguantes Vamos a arrancar Vamos a ver, esto es interesante ver un estilo de Estados Unidos Arranca Tiene bastante reach Es largo Agarra, 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 que es malachi de surdo, salpo Salpo La buscó a ver más porque No es jazz, no tiene una distancia Buscándolo bien, usted sabe que es más alto Va a buscar su distancia en el jazz ¿Cómo le he preferido? Esto es un juego muy mejor Salpo está solamente con el gol de Venezuela El gancho que lanzó Tiene mucha fuerza en su Sigo buscando la distancia Sigo buscando la distancia Good job, señor Good job La machine La machine La machine Good and relaxed You're good and relaxed Looking good, son There we go There we go There we go Good job 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 y 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 We're going to step it up in this round. Watch that, watch that, roll out, you see it roll out. There you go, get him off, that's right, push him off, he's ready to go, he's tired. He's going to take a lot of distance and a lot of shots. The jump has definitely been a very important tool for the machine. He's going to take a lot of shots, he's going to take a lot of shots. Okay. Welcome down son, that's right. I'm going to take a lot of shots. He's going to take a lot of shots, he's going to take a lot of shots. Easy work. You ready to go? He called me. But I'm going to tell you that I enjoy, man, if it ain't nothing. They got my son up two rounds to nothing. It's got to be cool. Easy money. Easy money. Two rounds to nothing. Two rounds to nothing. I'm going to put some heat on him on this round. Mendes Boxing, tenemos todo menos miedo. Vamos con la distancia. Vamos a lanzar más golpes en este round. Vamos a ver si el ecuatoriano empieza a atacar más. Definitivamente los golpes de él son bastante fuertes. Son muy, muy, muy fuertes. Y sin duda, hermano, sin duda, es un peligro. Queremos a ver si desarrolla más el ecuatoriano. Pero por ahora se lo ve. Body work punishing him. He don't want no more that body work. That's right. Step out, look at it. You don't want no more that body work, son. You don't want no more that body work, son. Fuertes. Si. Es bastante fuerte. Debería cerrar distancia. Si siguen a distancia larga. There you go. El norteamericano lo va a ganar en punto. Debería cerrar distancia. Porque ya en la distancia corta, no es un peligro. Obviamente es difícil llegar a distancia corta si ya te complica con el jab. Por eso yo veo que trabaja muchísimo el jab. Para complicar la vida. Para que no pueda enumerar. There you go. Ahí se escucha la recuatoria. отselm así seguro. You're running now. He don't want no more that work. Oh, yeah. How's it going? oh yeah oh man excuse me oh man look at the work look at the footwork look at the distance always look at the angular distance in a shot because when you look at the angular distance it works very very well move first good exercise good exercise excellent, excellent boxing good tactics good exercise good exercise good exercise good exercise good exercise good exercise I want the work, dog I want to knock them out but I want the work that's easy work heavy punch with wrist it's intense Malachi break at home They call him a son Malachi It's not Malachi, it's Malachi Let's see what he look like No heavy breathing No heavy breathing, he's ready to close out now Dude might not want to come out Dude don't want to come out Dude don't want to come out Look, he don't want to come out They're left to the body Killing him We've got to close up though We've got to close up The fight ain't over till it's over son New York City, Harlem He's going to get punished for doing it Oh Oh Back all that shit up Oh Oh yeah Oh he ready to go I'm going to have to look for the perfect shot Just hit the jab Just hit the jab Oh yeah, straight left is beautiful Get off of me Oh yes Oh yeah Le tengo full respeto al ecuatoriano Porque aguanta Y no se va a ser atrás Seiga hacia adelante Muchísimo corazón Oh yeah Trying to catch him Stop him Oh good body Oh yeah Like the jabs See that full work man Toda la pelea Lo dominó en la distancia Oh yeah Básicamente controló la pelea Jacksonville, Florida Perfecto Excellent work son Easy work That was easy work We on the way One and O baby Mucho corazón Del ecuatoriano Mucho Está llegando Los resultados 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Anonymous decision, easy work. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¿Cómo te gusta Ecuador? ¿Es tu primera vez en Ecuador? ¿Es tu primera vez en Ecuador? Es genial, me gusta mucho. Es un hospital. Tienes que estar en Ecuador, que disfruta bastante. Sí, sí, yo estaba aquí aquí por un par de horas, pero he mainly estado en Plano. Es de donde estoy. Tienes que ir ahí, pero tienes que tener cuidado. Es como en el Bronx, pero no es realmente como en el Bronx. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Solo está en el Bronx, pero se lo están invitando a Vayaquil. Ah, es ok. Everybody's love out here, man. Good fight. We saw it the same way. We also judged it the same way. We saw you as... Win, definitely outboxed him. Although, the Ecuadorian boxer was very strong also. I seen you dominating your distance. Yeah, um... He's tough. And I was trying to go to his body, but he's so little I couldn't even see his body. So, um... I've got to go again. I've got to practice. I've got to practice. I've got to practice. I've got to practice. Well, okay, over here now... I actually want me to get touched a little bit to know what it feels like. Now I know I can take punches and stuff. I'm just ready to go back in the gym and really work on a lot of things. Definitely one thing you're gonna notice about Ecuadorian fighters... Is that they... One thing you're gonna notice about Ecuadorian fighters... Is that they're strong. They have a lot of... A lot of things... You know, man... I'm crying out there first. I'm like, man, I think I can stop him, but... He was tough, man, like... le costó mucho lastimarlo gracias a todos por la oportunidad 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 desculpe que no obtuvieron el resultado que querían lo que querían ah, sí, eso es lo que querían para ser honesto con mi crítico yo definitivamente podría haber fallado mejor a pesar de que nadie piensa que podría haber hecho mejor no sé si es porque la elevación aquí me siento que debería haber hecho un poco más pero como dije, él era un hombre difícil y eso es mi oponente me siento que me encantó espero que haya sido una buena pelea para los fans espero que haya sido una buena pelea para los fans definitivamente pero fue una buena pelea fue una buena pelea esperamos verte 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 en Nueva York para otra pelea definitivamente gracias por todo hermano gracias a todos gracias a todos gracias a todos mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo así mi hijo 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 mi hijo